Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra Yo adoro André, yo adoro André, yo adoro André André y tu gloria llena la tierra Yo adoro André, yo adoro André, yo adoro André Al rey de gloria Yo adoro al rey Yo adoro al rey Yo adoro al rey Al rey de gloria Yo adoro al rey Yo adoro al rey Yo adoro al rey Al rey de gloria Yo adoro al rey Al rey de gloria Yo adoro al rey Yo adoro al rey Yo adoro al rey Al rey de gloria Yo adoro al rey Yo adoro al rey Yo adoro al rey Al rey de gloria Yo adoro al rey Yo adoro al rey Yo adoro al rey Al rey de gloria